Bueno, el 16 de junio de 2024 ya cumplo con mi mandato de 5 años como decana. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué considera que ha sido lo positivo y lo negativo? Bueno, la experiencia ha sido maravillosa porque realmente esto le permite un crecimiento a uno, como persona y como profesional. Mire, ahí, si uno pone en una balanza todo lo positivo y lo negativo, definitivamente lo positivo gana en esa balanza, porque han sido experiencias maravillosas. Sobre todo en lo que se ha logrado en este periodo, tenemos dos campos, porque es el campus Pérez Celedón y el campus Coto, con infraestructura totalmente renovada, con espacios áulicos, laboratorios, la soda comedor, entonces eso ha sido como uno de los grandes logros que se han realizado. En efecto, este 16 de junio, Yalile Jiménez deja de ser la decana de la Universidad Nacional C de Región Brunca, pues ya vence su periodo en ese cargo. La académica se mostró muy satisfecha por lo logrado durante estos años, como, por ejemplo, la infraestructura en las dos sedes Pérez Celedón y Coto. Asimismo, destaca la oferta de carreras, sobre todo porque se brinden ingenierías en la zona. Algo realmente que es relevante y que tal vez no se vea a simple vista es la oferta de carreras. Se renovó la oferta de carreras. Nosotros hemos apostado por carreras, lo que se llama STEM, ingenierías. Por ejemplo, en campus Pérez Celedón, tenemos una ingeniería en calidad de innovación agroalimentaria y estamos en el diseño de una nueva ingeniería. En campus Coto, nosotros hemos podido ofertar como nuevas carreras, topografía, planificación. Entonces, esto para mí es súper importante porque los nuevos planificadores, los nuevos topógrafos de la región Brunca no tuvieron que desplazarse, desarraigarse del lugar. Lo están haciendo acá en la región. Y por supuesto, la cantidad de proyectos que hemos desarrollado. Nosotros los llamamos programas, proyectos, actividades académicas. Nosotros pasamos de tener hace unos años cinco proyectos, al día de hoy tener casi 40 proyectos que están impactando las comunidades de la región Brunca. Jiménez tiene muchos años también de promover la enseñanza del inglés por medio del CIUNA. Bueno, el CIUNA se puede decir que es uno de los logros que hemos tenido porque eso es un proyecto que planteamos como académicas, ¿verdad? El día de hoy nosotros estamos atendiendo una población de más de mil personas en ese proyecto. Estamos, cuando lo formulamos, la idea era darle oportunidad a la gente de la región para que tuviera acceso a una instrucción de altísima calidad en el área de inglés a un bajo costo. Y lo hemos logrado. Por eso es que el prestigio del CIUNA ha trascendido la región y tenemos estudiantes de diferentes partes del país y fuera del país porque logramos tenerlo de forma virtual. Entonces, sí, muy probablemente retomo esa función que tenía ahí. La funcionaria tiene 23 años de laborar en la Universidad Nacional y afirma que sale complacida por todos los logros alcanzados. Mi primera incursión en la parte de la administración fue como vicedecana al lado de una gran persona, don José Luis Díaz Naranjo. Don José Luis, con la particularidad de que él se jubiló, Entonces, yo asumí esa última parte del periodo de gestión como decana. Entonces, a decir verdad, yo tengo 5 años y 7 meses ejerciendo el puesto decana. ¿Se va a satisfecha por los logros? Vea, yo creo que la sonrisa lo dice. Me siento con una sensación de haber cumplido con ese compromiso que yo juramente hace 10 años, porque yo creo en la educación pública y creo en lo que hacen las universidades públicas, en todo el sistema público de educación costarricense. Entonces, siento que hemos cumplido con la labor. Sí, me siento muy satisfecha. A partir del 16 de junio, Yalili Jiménez es una académica más de la Universidad Nacional y ya trabaja en diferentes proyectos a futuro.